Ok, vamos a ver los trades que tenemos abiertos. Euro dólar, vamos casi al mismo precio de entrada. Entramos aquí cuando hizo este bear trap. Ok, miren como hizo el bear trap. Todavía estamos dentro de este trade. Si vemos la línea de tendencia, obviamente aquí rompió esta línea a largo plazo. Ha ido acumulando y ahora esperamos que va a ir a la baja. Obviamente los top losses tienen que estar arriba de este alto del bear trap. Desde ese bear trap hemos visto que hizo un rejection candle. Aquí otro bonito bearish candle, ha ido lateral. Estoy esperando que va a continuar y va a moverse bien fuerte, bajista. Todo lo que ha acumulado aquí va a ir a la baja. Estamos tablas aquí, pueden ver como menos dos o tres pips. Ok, en este trade. Si vemos el dólar cañadiense. Ok, es otro que seguimos dentro. Este nos gustó, rompió esta línea de tendencia. Y aquí ha hecho un banderín. Ok, si vemos aquí, vemos este movimiento lateral en este banderín. Vamos a ver si rompe el fin a la alza, como estamos esperando. Aumenta este, vamos menos 100 pips. Los tops tienen que estar abajo de este fuerte bullish engulfing pattern. Y mira como hizo este railroad, otro reversal pattern bien fuerte aquí. Así que si no han entrado, están en un perfecto punto de entrar. Stop losses tienen que estar abajo de este bajo. Ok, aquí estamos en el gráfico diario. Y vamos a dejar que corra y rompa. Y digo, este va a correr bastantes pips. Este es un trade a largo plazo, obviamente. Donde está ahora. No me sorprendería si corre mil pips. Ok, euro australiano. Si vemos en el diario, nos gustó como estaba cabal en este soporte. Miren como había tocado una, dos, tres veces. Y aquí estamos en la cuarta vez. Una, dos, tres. Y esta es la cuarta vez que está en este nivel. Y aquí es donde compramos. Y esto ya va, miren como hizo, fue lateral y hoy se disparó la alza. Va a 111 pips positivos. Tenemos el australiano cañadiense. Ese nos gustó con este trap candle. Ok, ha ido lateral y ahora ya está empezando a bajar aquí. Lo vimos en un alto importante. Y el que acabo de ver hoy, que me gustó, miren como en la zona donde está, la vez pasada, este es un punto de resistencia fuerte. Aquí tiene un techo. Aquí hizo el fuerte bajón y ha regresado a esta área y hizo un trap candle. Por eso me gustó y ha ido lateral desde el trap candle. Así que creo que va a continuar a ir a la baja desde este punto. Así que aumenta los tops. Tienen que estar arriba de este alto y este alto para estar fuera de la zona del market. Ok, así que tenemos cinco trades abiertos. Ok, va a 50 y neto, 53 pips con todos los trades abiertos. Pero no han empezado a caminar todavía. Así que hoy abrimos Aussie. Y todos menos el Aussie CAD y el euro. El dollar CAD, euro dólar y Aussie Yen todavía se podrían colocar hoy. Ok, así que éxitos y nos vemos ahora.